Esto es una jugada que yo entiendo muy baja, muy sucia, que está buscando, probablemente, desprestigiar a un partido que parece que les preocupa mucho, les preocupa mucho a mucha gente. Esa documentación está toda en colonización, por supuesto que yo tengo las copias de las actas en las cuales se declara que el campo no es apto para la colonización, que hay que enajenarlo y lo firman los directores correspondientes, hace más de medio siglo. La tengo yo, pero también la tiene Berterreche, también la tiene colonización, la tienen todos, así que no vengan ahora con que está faltando la piecita tal, no. Están mintiendo, mintiendo a cara de perro, lo saben, saben que están mintiendo y están buscando a esas chicanas que demuestren. Pues yo porque tengo que demostrar que me están acusando de algo que no soy. Pero por supuesto que la documentación está y la tiene, primero que nada, colonización. Acá hay una intencionalidad clara para el referéndum en primer lugar, pero también hay algo de enchastrar a un partido político que parece que les molesta y a algunos sectores les molesta más que a otros, seguramente en esa mezquindad electoral. Pero claramente en este caso creo que se hicieron un gol en contra porque va a quedar claramente la gran mentira que armaron, que fabricaron en base a cosas que no son reales.